La Pilar, que es una pedanía de Cedeguín en Murcia. Sí, señor. De ahí vienes tú, ¿no? De ahí vengo. Vale. A 30 kilómetros de la provincia de Albacete, muy cerquita, un chaval que, como ven en su ficha, tiene 52 años, soltero y sin hijos. Este es un perfil que mucha gente sigue. Que muchas chicas dicen, bueno, a mí me gustaría tener un chaval que no tenga ataduras personales, que no tenga tal... No es fácil, pero aparecen, tanto chicas como chicos, y Miguel y Kiko hoy es uno de esas personas. Por eso Kiko hoy puede ser, quizás, el objetivo de muchas chicas que estén solas, que necesiten una compañía y que tengan el perfil que Kiko les proporciona. Busco una relación estable. Lleva solo siete años. En ese tiempo ha hecho algún intento. No crean que no. Pero por ahora no ha encontrado la mujer ideal. Le gusta salir, le gusta viajar, pero solo Kiko... ¿A dónde vamos, Kiko? Claro, no te animo a la cosa. Solo es un rollo macabeo. Bueno, él está en activo, trabaja en la producción y venta de verduras y hortalizas. Su aldea, como les digo, está muy cerca de pueblos grandes y con muchísima vida. Es decir, el que viva en una aldea no quiere decir que esté aislado, todo lo contrario. Es un hombre muy familiar y a su favor tiene que pasa mucho tiempo con sus padres. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque tienen la suerte de tenerlos. Eso lo primero. Y no toda la gente que tiene padres aprovecha el tiempo con ellos. Se darán cuenta cuando no estén. Cuando no estén dirán, uy, tenía que haber estado más con mi madre. Tenía que haber estado más con mi padre. No es el caso de Kiko. Pasa mucho tiempo con ellos. Además dice, tengo la suerte de tenerlos y lo aprovecho. Su hermano falleció el año pasado. Y con sus padres, él se arropa y él les arropa a ellos. Tiene su casa independiente. Pero como tiene tiempo libre, qué bonito que ese tiempo lo invierta en cuidar, en charlar, en arropar a sus padres. Eso ya marca el perfil de este chaval que hoy tenemos aquí y que creo que se merece una buena chica a su lado. Su vecina es albaceteña. Lo animó a llamar al programa. Es Celes. Es natural de Beg, una aldea de Nerpio, en Albacete. Y dijo, tienes que llamar a Ramón. Llama en compañía. Ahí te pueden echar una mano. Y Celes, la tengo al teléfono. Celes, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias. A vosotros. Gracias a ti, Celes, por mandarnos a Kiko. A mí siempre me emociona mucho cuando alguien manda a un amigo, a un familiar, a un ser querido aquí. Es que confía en nosotros. Y eso a nosotros nos da un plus de corazón y de cariño para tratar a toda la gente que viene aquí. Gracias de todo, corazón. Puedes saludar aquí a Kiko, que es el protagonista de esta primera historia. Te está escuchando. Campeón, ¿qué tal? Nada, bien. Muchas gracias por apoyarme. Ahí están los buenos amigos. Celes, tú mejor que nadie puedes contar un poquito a las miles de chicas ahora que pueden estar gustando este perfil de tu amigo Kiko. ¿Qué les contarías de él? Si tú tendrías que hablarles de él, si las tienes enfrente, ¿qué les dirías de este chaval que con 52 años se sienta hoy conmigo para charlar en compañía y para intentar buscar una pareja? Pues les digo a mis paisana que se animen, que es súper, 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 que es muy generoso. Ajá. Me gusta mucho estar, como tú has dicho, con su padre. Bueno, el tiempo libre y también le he echado un ojico a su pareja. Claro, o sea, hay tiempo para todo. Para todo. Pues te mando un beso muy fuerte. Una vez más, gracias por recomendarnos y ojalá tenga la suerte que Kiko necesita para encontrar esa compañera de vida. Te mando un beso muy fuerte. Otro pues a vosotros. Adiós, buenas tardes. ¡Adiós, buenas tardes! Venga, ya nos vemos. Hasta luego. Gracias. Bueno, vamos hasta Ceguín, en Murcia. Allí nació hace 52 años Kiko, el mediano de tres hermanos. Un padre que trabajaba en una cantera de mármol, mamá, mamá de casa. Un chaval que dice ya, Ramón, a mí estudiar no me gustaba mucho. No, la verdad es que no. No, me ha gustado la expresión, me costaba mucho abrir los libros. Esto me ha encantado. No, no me gustaba nada. Pero me ha gustado la frase, en vez de decir, no me ha gustado estudiar, no la quería. Me costaba mucho abrir los libros, o sea, ya claro, si ya no abres los libros, ¿cómo vas a estudiar? Pero me ha parecido, he contado muy bonito. El primer amor, esos amores de adolescente, con 14 años. Conocieron a un grupo de chicas, iban a una cafetería con unos amigos, y allí conociste a una de aquellas chicas. Pues iban tres y las presentemos, y ya quedemos para otro fin de semana. ¿A ti cuál de todas te gustó? Pues la más guapa. Ah, mira. Iban tres por... La que más guapa para ti. Claro. ¿Cómo era ella? ¿Ella? ¿Rubia, morena, alta, básica? Era morena, con los ojos verdes, muy guapa. Muy bien. Bueno, pues se gustaron, porque enseguida se lo confesaron el uno al otro, empezaron a charlar, empezaron a pasear, empezaron a quedar, y lo que se hacía entonces, en cuanto se empezaba una mínima relación, ya hablar con los padres para que yo asentarlo un poco. ¿Fuiste a hablar con los padres de ellas? Claro. ¿Y qué te dijeron? Nada. Que erais unos críos. Les caí muy bien. Bueno, menos mal. Que cuando soy muy joven, ¿eso ves los padres? Ya, lo primero, estábamos a escondidas porque teníamos miedo, pero ya poco a poco fue la relación, y entonces pues ya dimos el paso de, venga, preséntame a mis padres y tú a los míos. ¿Y fue bien? Sí, fue bien. Perfecto. Bueno, pues al año siguiente tuvo que dejar de estudiar. Dejó los libros, se hizo cargo de la casa, de los animales, porque el padre se fue a trabajar a otro sitio, se fueron a Madrid y había que echar una mano en casa. Porque a mi hermano le detectaron un tumor. Y tuvieron que estar con tu hermano. Ahí en Madrid, pues, y entonces pues... ¿Tú te hiciste cargo de... Claro, me quedé solo, pues, y tenía que hacer, y ya me salí de estudiar. De estudiar. Y el noviazgo, ¿cómo iba en paralelo? O sea, trabajando en la casa, llevando la casa y además con la chica, ¿no? Todo bien. Todo bien. ¿Qué planes hacíais por allí? ¿A dónde ibas? ¿Qué se hacía entonces? Pues yo es que en esa edad no tenía tampoco vehículo. Ajá. Y entonces pues cuando algún amigo, algún vecino o algo, voy para Río Vega, pues voy contigo. Te montabas. Y la visitaba. Claro. Cuando podía, porque tampoco tenía medio para ir a verla. Incluso ella, pues, una vez, pues, se vio con una amiga andando. Ajá. Bueno, es lo que había. Si no había vehículo, había que moverse como se podía. Claro. Ese noviazgo que fue avanzando en cuatro años, me dice, yo me enamoré de verdad, Ramón, pero algo pasó. Algo pasó que la cosa se fue enfriando. Me dices que dejasteis de entenderos, que te empezó a hacer menos caso. ¿Qué crees tú que pasó? Pues porque, como yo, eso que te he explicado. Al no tener coche, no poder moverte. Al no tener medio, yo podía subir lo suficiente. Y jóvenes, pues, ella salía bastante y yo no. Pues a mí eso tampoco me gustaba mucho. Bueno. Y ya fuimos distanciando. Y lo dejasteis. Ya, cuando me fui al servicio militar, ahí ya lo dejamos definitivamente. En San Javier, en Murcia. En la Academia del Aire. En San Javier. Con uniforme azul. Sí, con la Policía Aérea. ¿Tuviste Policía del Aire? Casco blanco. Sí, señor. ¿Qué tal ahí? Muy bien. ¿Qué tal, Amili? ¿Bien? Muy bien. Vale, perfecto. Bueno, pues fíjense. Un día ahí va a la playa con unos compañeros. Y había unas chicas por ahí. Y conoce a una chica. La chica no era de San Javier. Era de Bélgica. Iba con una amiga española. Os presentaron. Y le dijo a la española, oye, que mi amiga, que es belga, que le has gustado. Claro, ya una tarde se presentaron y tú apareciste ahí. La chica hablaba español. Un poquillo. ¿Y tú belga? Yo belga nada. Y español es muy malo también. Bueno, pues, dice, la mujer hablaba menos todavía español. Ay, Dios mío, me ha hecho mucha gracia, ¿no? Tenía una hija y tal y cual, y ahí empezaron a charlar. Entonces, claro, la chica estaba ahí y estaba con la madre. Sí. Con la madre de la chica belga. ¿Qué hacían allí, por cierto? De vacaciones. Estaban de vacaciones. Vale, vale, vale. Tenían allí una casa y todos los veranos iban allí. Claro, él va a salir con la chica, con la hija de la señora que también estaba allí. Y aquí pasó algo raro que me tienes que explicar. Pues, ella me dijo, dice, tienes que venir que mi madre quiere conocerte. Vale. Y yo, como no tenemos relación seria, pues, yo no quería ir. No quería ir. Pero ya fui una tarde y le caí muy bien a la mujer. Sí. Y ella me dice, tú cuando quieras puedes venir aquí. Dice, esta es tu casa. Venga, vale. ¿La madre tampoco hablaba muy bien español o sí? No, no. ¿Tampoco? Total, que así... Medio os apañáis ahí para entender. Sí. Y ya una tarde, pues, fui y salí con la ropa de militar. Sí. Y llegué y la hija había salido. Y yo digo, ¿puedo ducharme y cambiarme aquí? Que no me ha dado tiempo a cambiarme en el cuartel. Sí, por supuesto. Y entré. Te duchas, te metes al cuarto baño. Y cuando eso... ¿Que era de cortinilla o sin cortinilla? Sin cortinilla. ¿No había nada? No había nada. O sea, ¿era ducha o bañera con ducha? No, plato de ducha. Plato de ducha. Sí. Y tú allí, en traje pelotario... Exactamente. Y cuando eso veo que se abre la puerta... ¿Y quién era? Pues, ella. ¿Qué ella? La madre. ¿La madre? La madre y que empezó a quitarse la ropa. ¿Cómo? ¡La madre! ¿Cómo que a quitarse la ropa? Y se metió ahí... Era la madre de la niña que tú estabas pretendiendo. Y se metió allí conmigo en la ducha. ¿Cómo? ¡La madre! ¿La madre? La madre. ¿A la ducha? Agua. Agua. Imagínense la papeleta. Este hombre en traje pelotario. En la ducha. También podría haber puesto una cortinilla o algo. Ya por lo menos te asoma la cabeza. Traje pelotario. Entra la señora belga. Y se despelota. ¿Y se metió a la ducha? Claro, se metió conmigo. La madre. De la belga. Se metió a la ducha. ¿Y qué caía, chiquito? Agua. Esto igual fue un malentendido. Yo creo que no. Yo creo que ella quería. Sabía que me iba a contestar esto. ¿Hubo contacto? Sí hubo. Pasó lo que tenía que pasar. ¿En serio? En serio. ¿Y en Bélgica se hace igual? A mí no lo sé porque no está nunca. Ah, tú estabas bajo él. Agua. ¿Y pasó lo que...? Hombre, yo entonces era militar. Estaba en forma... ¿Y qué tiene que ver? Hombre, pero guapete, a la mujer se ve que le guste. Ahora es la mía. Y claro... ¡Presente en armas! A pesar de que caía... ¡Agua! Aquello estaba firme. ¿Pero hubo alguna explicación? ¿Qué te dijo la señora? Si tú ibas a salir con su hija. Ya cuando... Ya terminemos y dice... Terminamos de ducharnos. Sí, de ducharnos salimos y dice... No ha pasado nada. ¿Cómo que no ha pasado nada? Dice, esto se queda así. ¿Se queda así? Digo, vale. Y ya no volví yo a la casa. ¿Cómo para volver? Digo, no vaya a ser que me la otro vez y tenga que salir mal parado. Como para volver. Y encima hablando en francés, ahí, a la belga. Bueno, ahí se quedó todo. Ahí se quedó. ¿No las volviste a ver? Ya no. Ya no quise tampoco la hija ni nada. Digo, voy a dejar la cosa así. Antes de que vaya mal. Me gustaría haber escuchado la versión de la belga. Lo que pasa es que no tengo el número. Bueno, cosas que pasan en la vida. Volvió al pueblo, acabó la mili. Claro, después de aquello tú verás. ¿Qué tal la mili? ¡Uy, si te cuento! Al volver, se colocó en un almacén de materiales de construcción y se plantó, por avanzar un poquito en la historia, con 42 años solo. Los padres le decían, según una expresión que él me ha dicho, hijo, búscate una buena zagala, que te estás quedando para cuidar santos. Pero no había manera. Una amiga te habló de una chica rumana. Se interesó en presentaros. Una chica que tenía dos hijos en su país. Estaba en trámites de divorcio. Tenía dos años más que tú. Dice, a mí no me importó Ramón Lovelos. Niño, me pareció una chica muy maja, muy agradable. Nos conocimos. Empezamos a salir. Y todo fue como muy rápido, porque conectamos muy bien, encajasteis muy bien. Te pareció una chica estupenda. Dice, había muchísimas cosas que encajaban en tu vida. Tú con ella. De manera que, en cuanto rodaron un poquito, empezaron a convivir, se enamoraron, conocieron la familia, encajaron todos perfectamente. Y después de cuatro años juntos, ella fue a su país a arreglar unos papeles, que es lo típico. Dice, oye, cariño, me voy a Rumanía, que tampoco está tan lejos, dos horas y pico en avión. Son dos horas y pico en avión. Voy a Rumanía y ya cuando arreglen los papeles, vuelvo. Pero resulta que dice... Bueno, cuando llegue allí, dice, ya vamos hablando y ya me pongo en contacto contigo. Pero se pasaban días y yo no sabía nada de ella. Y un día llamo y entonces el número decía que no existía. Había cambiado el número. ¿Y no has vuelto a saber nada de ella? Sí, luego a los cuantos años, entonces ya... Dio señales de vida. Me he pedido a un otro, ¿ves? Y digo, yo ya no quiero saber nada. Y ahí se acabó todo. Y ahí se acabó. Bueno, pues a partir de ahí, la vida... algún golpe le ha pegado, falleció, como hemos dicho, su hermano mayor. En fin, las pérdidas que todos tenemos en nuestras familias. En estos últimos siete años, ha hecho algún intento, pero no ha salido esa chica que Kiko está buscando, por eso se sienta hoy con nosotros. Con 52 años, Kiko busca una compañera humilde, una chica sencilla, como eres tú, si es de cerca mejor. Le recuerdo que él viene desde La Pilar, una pedanía de Cedrín, en Murcia, muy cerquita de la provincia de Albacete, a 30 kilómetros. Y poco más, más o menos de su edad, él tiene 52 años. Y la idea, él quiere tener una relación estable, una relación seria. De manera que así sea, y si tienen plato de ducha, pongan cortinilla, por lo que pueda pasar. Por lo que pueda pasar. ¡Qué humedad! Y las que no vayan en serio, que ni se molesten. Que ni se molesten. ¡Palgo, señor! Bueno, pues vamos a ver quién está por aquí. Hola, señora, señorita, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Uy, qué voz más bonita. ¿Cómo te llamas? Pilar. Pilar, la voz es preciosa, Pilar, me encanta. Muchísimas gracias. ¿De dónde nos llama Pilar? De Albacete. De Albacete. ¿Albacete capital o alguna localidad? De Albacete capital. Bueno, pues estáis cerca. ¿Cuántos años tiene Pilar? 50. Mira, qué bien de edad. ¿Estado civil? Soy divorciada. Divorciada. ¿Hace mucho? 10 años. 10 años. ¿Hijos? Tengo dos. Dos. ¿Mayores o viven contigo todavía? Ahora están conmigo por problemas, pero mayores, 29 y 24 años. Ya les vas echando, ya son mayores. Sí. Qué broma, estarán perfectamente con su madre. Si están ahí contigo, tendrán su... Y su madre con ellos. Tendrá su motivo, tú fenomenal, no te preocupes. Que eso ya lo hablarás con Kiko, que es a quien le puede interesar cuando charléis. ¿Qué te ha gustado de Kiko, por cierto, Pilar? Pues lo veo sencillo, lo veo muy humilde. Sí que se ve nervioso, pero se ve muy honesto también. Sí. No te equivocas, no. Este es transparente. Como el agua. Es como mejor se ven las personas. Una curiosidad, Pilar, ¿en casa tienes ducha o bañera? Tengo bañera. ¿Tienes bañera? Una con mampara y la otra con cortina. Tenemos mampara y cortina. Y además la bañera es divertida. No podemos salir corriendo. Claro. Pero hay que ahorrar... ¡Agua! Hay que ahorrar agua, chiquito. Mejor una ducha corta. Bueno, os presento. Kiko, te voy a presentar a Pilar, luego me despido de ella. En esa cámara que se acaba de encender, ahí tienes a Pilar de Albacete. ¿La puedes decir o no? Bueno, Pilar, pues muchas gracias por llamar. Ya cuando me den tu número ya te llamaré. De acuerdo. Muchísimas gracias a ti por estar ahí, porque tienes valor. O sea, hay que echar valor. Alguien quiere algo, lo tiene que echar. Bien dicho. Exacto, es bien verdad. Si no lo buscas, no lo encuentras. Así es. Del cielo no cae nada. Hay que echar una mano y cada uno a sí mismo coger el problema y pa'lante. Pues, Pilar, cariño, ojalá esta llamada y esta futura charla que mantengas con Kiko te valga para encontrar un buen chico, ese chico que te puede ser el compañero de vida en un futuro y que seáis una pareja más de las más de mil que han formado ya en este programa desde que empezamos hace dos mil programas. ¿Vale? Ojalá. Enhorabuena a ti y a todo el programa, porque sois una maravilla. Lo hacéis vosotros el programa. Muchísimas gracias. A ti también. Eso es verdad, lo hacen cada tarde todos ustedes estando aquí con nosotros. Si no, no hubiésemos llegado a los dos mil programas. Y nuestro equipo de redacción, nuestro equipo técnico, gracias a eso, Gloria, y servidor de ustedes, se puede poner aquí delante todos los días. Hoy, Miguel Moya me ha traído a Kiko. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes. Pues, también trasladar el agradecimiento por estos dos mil programas y, sobre todo, Kiko, que lo has hecho genial, te has transmitido la bondad que tienes dentro. Y espero que tengas un poquito de suerte, porque te lo mereces, te lo mereces de verdad, eres transparente, no hay más que verte la cara, así que, nada, te espero de vuelta y ojalá y tengas muchísima suerte. Sabes que lo deseo de verdad y de corazón. Venga, gracias a ti. A ti, a ti siempre. ¿Tú, Miguel, tienes ducha, mampara? Yo tengo ducha porque, como dices, hay que ahorrar. Tengo mampara, mampara. Tiene mampara. Si es que con las cortinas el agua se sale fuera. Vale, pero ¿la mampara es transparente o biselada? Está un poquito biselada. Para que no se vea nada. Tiene su truco, efectivamente. Ahí está nuestro compañero, nuestro compañero Miguel. Ahora me despido de Kiko. Vamos a parar.